Aquí estamos en Canán de Rivas, donde hace algunos minutos se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del Consorcio de Aguas Eternas para explicar un poco la situación del cierre de operaciones por la falta del pronunciamiento de la Contraloría General de la República que autoriza una extensión de contrato para las operaciones en el Parque Nacional Chirripó. Aquí estamos con Omar Elizondo como parte del consorcio para que nos explique un poco, don Omar, se habla mucho de las pérdidas. Me decía usted en la conferencia y fuera de cámaras que aproximadamente estaríamos valorando unos 15 millones en diarios, sin contar el tema social, las pérdidas por este cierre. Así es, efectivamente es una situación sin precedentes para el sector Chirripó y para el Cantón y para Costa Rica también, porque la verdad es que si nos fijamos detrás de toda la logística del Parque Chirripó, hablando en la parte operativa de servicios no esenciales, pero también lo que tiene que ver con el ingreso, la admisión al parque, el hospedaje y todo lo demás, es muchísimo, es mucho más que ese dato superficial que yo le doy, porque también eso estamos hablando como lo más cuantioso, digamos, a nivel de salarios o movimientos brutos, pero también los gastos o la dependencia de las familias, detrás de todo eso es mucho, mucho, mucho más grande. Omar, ¿esperarían ustedes un pronunciamiento la próxima semana de Contraloría para que ya comience a regir también el tiempo que necesita SINAC, que necesitan ustedes para volver a la operación? Sí, sin duda alguna, bueno, nosotros como lo dije anteriormente, hasta el día de hoy tenemos oficialmente, teníamos derecho a prestar los servicios en el parque, sin embargo, entendiendo la situación y esperando una solución a la brevedad posible, hemos hecho una pausa, digamos, si bien es cierto, hemos procedido con el personal como corresponde, estamos atentos a que en los próximos días esperábamos inclusive que el día de hoy, pero si no hoy, a más tardar miércoles, lunes, martes, miércoles, tengamos ya el pronunciamiento, ojalá que sea para este tema de que se pueda reinstalar la operación de servicios en el parque Chiripó, entonces es cuestión de días, hay un margen de tiempo que tenemos que dar posterior a ello para poder volver a instalarnos con toda la logística, pero de parte nuestra estamos atentos, de hecho desde principios de enero nosotros oficializamos nuestra anuencia y interesa que se haga la extensión para precisamente que no pasara esto, al final lamentamos que sucediera, pero reitero que estamos totalmente anuentes. Omar, ustedes desde 2018 vienen con extensiones, ¿por qué sucede esta situación si antes no se había presentado? Es que bueno, el cartel original data desde el 2014, nosotros iniciamos en el 2014, era un contrato por un año prorrogable hasta cuatro años, en donde cada año se hacía una evaluación de la operación para asegurarse que se cumplían todas las condiciones pactadas en el contrato, y en el 2018 ya venciendo el plazo, entonces hay herramientas que la ley tiene que permitían extensiones, eso en caso de que un nuevo proceso no estuviera adjudicado, y precisamente desde el 2018 se inició el nuevo proceso de contratación, es un tema que es muy muy amplio, ha habido muchas situaciones en torno a eso, publicaciones de cartel, modificaciones, apelaciones, objeciones, al final ya más reciente hubo un cartel que se publicó a finales del 2019, octubre por ahí, y ya el resultado de ello es que se hizo una adjudicación, hubieron ofertas, ya no una única, sino que hubieron dos ofertas, y actualmente como parte de las herramientas que la misma ley tiene, pues estamos en la parte final, que tiene que ver con el análisis de una apelación a una adjudicación que se hizo, y es precisamente donde estamos ya en relación al nuevo cartel que está en proceso. Omar, una última, la oficina de ustedes permanece abierta, el teléfono habilitado, para las consultas que nos imaginamos van a ser muchas durante estos días. Sí, claro, sin duda alguna, a partir del lunes, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 12 de mediodía, va a estar abierta atendiendo consultas, 2742 52 00, es nuestra línea telefónica, ahí va a estar la administradora, atendiendo al público, inquietudes también, igual nuestra página en Facebook, Consorcio Aguas Eternas, a través de ese medio también lo pueden hacer. Gracias a Omar Elizondo, del Consorcio de Aguas Eternas, que nos explica un poco la situación, el Parque Nacional se cierra oficialmente desde este 14, por un tiempo probablemente unas dos semanas, se habla por lo menos de dos semanas en primera instancia, debido a que la Contraloría todavía no ha aprobado una extensión de contrato con este consorcio, para continuar brindando el servicio a los turistas que visitan este Parque Nacional.